Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Si estáis en este vídeo es porque o tenéis problemas de equilibrio o conocéis a alguien que tiene problemas de equilibrio y queréis ayudarle. Entonces, hoy lo que vamos a ver es una rutina de ejercicios muy sencillos para que no necesitáis ningún tipo de material. Así que vamos a ver los siguientes ejercicios y cualquier duda recordad que la podéis dejar en los comentarios. Antes de empezar, solo recordaros que voy a estar subiendo este tipo de contenido constantemente. Así que si no queréis perderos ninguno de los vídeos que yo haga, podéis suscribiros y activar las notificaciones para que YouTube os avise cuando sale un nuevo vídeo. Muchas gracias. Pues empezamos con los ejercicios. Lo primero es levantarnos y mantenemos una postura estable con los ojos abiertos mirando al frente. Cerramos los ojos y seguimos manteniendo esa postura durante un rato. Aguantamos ahí el equilibrio. Empezamos a dar pasitos hacia delante y hacia detrás. Hacia delante y hacia detrás. Ojos abiertos mirando al frente. Y seguimos. Cerramos los ojos y repetimos el proceso. Paso adelante y hacia detrás. A veces si hay supervisándonos, pues puede estar ahí para intentar ayudarnos si perdemos el equilibrio. Siguiente ejercicio. Levantamos las piernas alternativamente. Levantamos bien esas rodillas. Este también sirve para tonificar un poco las piernas. Y hacemos varias repeticiones. Cerramos los ojos y hacemos lo mismo. Pierna arriba y pierna abajo. Pasos laterales. Hacemos pasos laterales de un lado a otro. Siempre intentando mantener una postura estable, recta y mirando al frente. Cerramos los ojos y seguimos con los pasos laterales. Intentamos reducir toda nuestra base de sustentación al mínimo. Así que vamos a intentar juntar muchísimo los pies y los brazos. Y hacer lo mismo con los ojos cerrados. Cuanto más juntos estemos, más nos costará mantener el equilibrio. Y giramos hacia un lado y hacia el otro. La pierna que se queda fija no se mueve. El pie no se separa del suelo. Es nuestro pie de pivote. Así que la mantenemos fija y giramos. Cerramos los ojos y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos el mismo proceso. Patadas al aire. Como si quisiéramos pegar a alguien, teniendo el pie fijo bastante estable, intentamos, con la pierna recta, hacer patadas hacia adelante. Ojitos cerrados y hacemos exactamente lo mismo. Aquí se viene lo difícil. Nos ponemos de puntillas, con ojos abiertos y aguantamos ahí. Esto no es para todo el mundo. Esto será en función del nivel que tenga el usuario que va a hacer este ejercicio. Claro está. Ojos cerrados y hacemos exactamente lo mismo. Véis que aquí hasta me cuesta a mí hacerlo. Ojos cerrados de nuevo. Siguiente ejercicio. Como una patada rotatoria o lateral, intentando describir un semicírculo con la rodilla. Es un ejercicio bastante complicado y se puede complicar más así, con los ojos cerrados. Ojos cerrados de nuevo. Eso es. Cogemos una pelota. Os dije que no había que usar material, pero bueno, os mentí. Necesitaréis una pelotita de tenis. Y o bien se la lanzáis a la persona que está haciendo los ejercicios, o si sois vosotros y estáis solos, la hacéis rebotar con una pared. Primero, con los dos pies, y luego ya, pues, dificultad extrema, a la pata coja. Si habéis llegado hasta aquí, es porque igual os ha gustado el vídeo. Así que os recuerdo que si os suscribís, YouTube os avisará cuando suba un vídeo similar. Un saludo y hasta el próximo.